¿Qué es Corea del Sur? Para nuestros exportadores colombianos las oportunidades en Corea del Sur están en este momento identificadas en el tema de agroindustria y productos alimenticios, allí tendremos que hacer un importante trabajo para poder ingresar nuestros productos a este mercado tan exigente, sin embargo también hemos encontrado oportunidades de prendas de vestir como productos como vestido de baño, ropa interior y productos de muy alto valor agregado. Recordemos que los coreanos es un mercado exigente que nos va a pedir mucha calidad y formalidad en nuestros productos y allí es donde tenemos que negociar para darle mayor valor a nuestras exportaciones. El turista coreano viaja en promedio 4 noches y 5 días haciendo un gasto aproximado de 1.500 dólares. Para atraer a los turistas coreanos debemos ofrecer productos que tengan integrados valores de cultura, por ejemplo el eje cafetero, cartagena o los museos que tiene nuestro país. Desde ProExpora hemos identificado oportunidades en el mercado coreano especialmente en el área de agroindustria, nuestro café es altamente valorado, además como nuestras flores que ahora están compitiendo a través de las hortencias, sin embargo debemos diversificar nuestros productos en este mercado. También hemos identificado oportunidades de prendas de vestir en un alto mercado, por ejemplo con vestidos de baño o ropa interior. Recuerde que el mercado coreano es un mercado exigente, el empresario colombiano debe ser formal en sus compromisos y además muy puntual. Nuestras culturas son distintas y eso va a exigir mayor tolerancia en el proceso de negociación. Recuerde que a los coreanos les gustan las relaciones de largo plazo. Recuerde siempre llevar sus tarjetas de presentación en inglés y entregarlas con las dos manos y además aprovechar esas oportunidades. Corea es un mercado que valora muchísimo a Colombia y tiene una relación histórica especial con él y esto debemos capitalizarlo en nuestras relaciones de comercio. Esperamos que todos los empresarios colombianos aprovechen esta oportunidad que está estableciendo a través del TLC. Hola, ¿qué tal? Este es ProExport Colombia en Corea. Estamos muy contentos de decirles que tenemos una oficina en la Embasía de Colombia. Estamos abiertos para mostrarles las oportunidades en Colombia. Tenemos oportunidades en agroindustrial productos, tenemos un café muy delicioso como ya saben, y tenemos otras oportunidades para ustedes y vuestras. También Colombia es un país hermoso y nos vemos en recibirles. Por favor, visitame si necesitas más información. Gracias. Gracias.